Música Hay un tema que preocupa y mantiene la atención de todo el mundo del agro. Estamos hablando de la peste africana, en este caso que está afectando en China, en el continente asiático a los porcinos. Y de eso vamos a estar hablando en la entrevista de la tarde de Unirrio TV en compañía del profesor emérito Arnaldo Ambrosi, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria y también especialista en enfermedades y patologías de los porcinos. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Espero que sirva de algo el comentario que podemos hacer. Bueno, con este mundo globalizado, obviamente lo que pasa en algún punto específico preocupa a todos, ¿no? ¿De qué se trata esta peste, esta epidemia que está afectando el continente asiático? Bueno, la peste porcina africana es una vieja enfermedad, inclusive desde el siglo XIX, que en teoría los portugués y los españoles cuando fueron a África llevaron algunos cerdos y ahí se infectaron. Y como ocurrió más o menos cuando se hizo la colonización, que nos trajeron un montón de enfermedades, esto fue lo mismo. Y tiene el sinónimo de peste porcina africana con otra enfermedad que se llama peste porcina clásica, que son muy parecidas las dos. Esta enfermedad estuvo en América, estuvo en Cuba y en Brasil hace muchísimos años y fue erradicada. En Europa, actualmente, inclusive en España y en Portugal sigue estando, está en Holanda, en Bélgica también. Y el llamado de atención, como hoy decías recién, es porque está impactando en Asia. Sobre todo ingresó a China, que es el país que más cerdos tiene en el mundo. Es decir, el 60% de los cerdos del mundo están en China. Y esto ha producido, bueno, lógicamente un impacto a nivel internacional que advierte, o nos tiene que advertir a nosotros, tener cuidado que no ingrese, porque Argentina es libre de peste porcina clásica y de peste porcina africana. Por lo tanto, me parece que los comentarios más interesantes estarían relacionados con ese aspecto. Es decir, que no entre esta enfermedad en nuestro país. ¿Hay alguna posibilidad de que se extienda esta enfermedad? Sí, sí, por supuesto. Hay unos gráficos interesantes de cómo esta enfermedad que se instaló en África, y el problema es que en África hay un montón de tipos. Viste, acá tenemos el jabalí, es decir, está el cerdo doméstico, y después está el cerdo que estaba domesticado, pero después se fue al campo solito, y tenemos los jabalí y otro tipo de cerdos. Todos son portadores de este virus. Y más, hay algunos cerdos que se infectan, se lo transmiten a sus hijos, y ellos no padecen la enfermedad. Esto hace que justamente haya cepas de alta patogenicidad, baja patogenicidad, y las que llamamos de moderada patogenicidad. A tal punto que sí, hay cerdos que tienen el virus, y sin embargo no se enferman, no padecen la enfermedad. Y por otro lado, el ingreso de las enfermedades como estas dos, o inclusive con PIRS, que es la otra enfermedad interesante a tener en cuenta, viene generalmente en los países y aparece, como apareció ahora en Asia, apareció en un puerto. Y nosotros hoy estamos comercializando con esta globalización, como vos dijiste, y acá productos chinos están entrando a lo loco. Está bien que son todos muebles, chucherías, diría yo, y por suerte no están ingresando cerdos o derivados. Estados Unidos le compraba un núcleo, un núcleo para el alimento, a los chinos, y le ingresó otra enfermedad que es la diarrea epidémica porcina, pero porque usaba derivados. El gobierno este abrió la importación de cerdos de Estados Unidos, comentario que hemos tenido todos, que todo el mundo hemos repudiado, desde Dinamarca. Es decir, ese es un riesgo altísimo de que cualquier enfermedad pudiera ingresar lógicamente a través de los cerdos. Es decir, la más fácil para ingresar es a través de cerdos que ingresen en otro país. La otra forma que se está dando en casi todo el mundo son de los derivados. Y sobre todo de los puertos o los aeropuertos. Vos bien sabés que si no hay un control estricto, lleva un barco o lleva un avión y se limpia, y bueno, qué sé yo, no sé, un pedacito de salamín que tenía o no sé qué, y eso es así ingresan las enfermedades, sobre todo estas ingresaron en Asia a través de un puerto cerca de China. Y bueno, esta es la mejor forma de ingresar. Así que nosotros, por supuesto, son las autoridades de Senasa el que tiene que tener un control estricto sobre estos dos aspectos, que yo diría lo más importante. ¿Esta enfermedad, más allá de que se contagie entre los animales, también afecta la salud humana? No, ninguna. Peste porcina clásica, peste porcina africana. Y la otra que yo te digo, que es el síndrome respiratorio reproductivo, que es Peirce, otra enfermedad que produce, quizá, está produciendo a nivel mundial más daño que la peste porcina africana. Argentina es libre de las tres enfermedades. Por eso estamos muy preocupados y estuvimos totalmente en desacuerdo cuando se autorizó la importación de cerdos de Estados Unidos y de Europa, porque Peirce es una enfermedad que produce altas pérdidas. ¿Y cómo será que en esos países están erradicadas las peste porcina clásica, astosa? Son los países del primer mundo que tienen toda la tecnología. Bueno, para Peirce, para el síndrome respiratorio reproductivo porcino, ni siquiera hay una vacuna que sea efectiva hasta el presente. Es decir, que no se puede controlar hasta el presente. Y nosotros somos libres. Es decir, como decía recién, si estamos trayendo productos y subproductos de estos países, el riesgo de que ingrese la enfermedad es altísimo. Por otro lado, Bolivia y Uruguay tienen Peirce. El movimiento de Bolivia, no sé si ha estado ahí en la frontera, pero pasan con el chanchito, con los alamines, de un lado para el otro. Por lo tanto, se pudiera ingresar a esa enfermedad. Y sería un problema muy serio para nosotros, porque podría ingresar a través de ese mecanismo. ¿Cree que los controles del Senasa están siendo efectivos en nuestro país, que están al tanto de estos riesgos, estas enfermedades que andan dando vuelta y que por ahí llaman la atención, alertan a los profesionales de Argentina? Bueno, esto es como la universidad. Una cosa es hablar de la universidad a nivel nacional y otra cosa es hablar de cómo funciona a lo mejor nuestra universidad. El Senasa es el organismo oficial de control de las enfermedades y ya te digo, trabajamos juntos con el Senasa y con el sector privado y pudimos erradicar la peste porcina clásica, que es una cosa también que produce altas pérdidas. Y nos fue muy bien. Pero el Senasa estaba muy enfocado justamente en erradicar la enfermedad. Con PIRS, por ejemplo, que es la que yo más miedo le tengo, más que a la peste porcina africana, porque ya te digo, hasta ahora ni en los países desarrollados se puede controlar, así que te imaginas sin llegar acá. O sea, el Senasa viene haciendo periódicamente con los cerdos vivos que ingresan todos los estudios sobre serología de PIRS. Hasta ahora estamos, seguimos estando libres seguramente porque el Senasa está trabajando en eso. Yo no quiero aventurar, pero sí sé de que realmente todo esto requiere lógicamente tener los kits necesarios, etc. Lo que todos sabemos, como en la universidad, el dinero que se destina justamente a todo este tipo de cuestiones cada vez es menor. Por eso yo no podría decir si el Senasa, que si alguna vez viajaste al extranjero, cuando bajás del aeropuerto te controlan y si te destinas luz verde, te sacan todo lo que sea. Se supone que lo tienen que estar haciendo en la actualidad, pero fíjate vos qué cosa que te da a entender de que realmente no estamos haciendo lo correcto, que estamos importando cerdos o derivados de cerdos de países que tienen el PIRS. A los chinos, que están trayendo de todo, y que creo que es el único comercio que más o menos está funcionando en el país, yo la verdad que no sé si el transporte no se hace con buque argentino. Yo no sé qué está pasando ahí. Deberíamos sospechar que se está controlando, pero no tengo la seguridad plena ni te podría decir si realmente se siguen haciendo esos controles. Profesor, y hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, la preocupación de los chinos justamente por las pérdidas económicas, la cantidad de animales que se pierden debido a estas patologías y también, obviamente, la pérdida económica, que eso significa. Por otro lado, desde Argentina, que estamos justamente importando de otros países. Esto se debe a que la producción nacional ha decaído. ¿En qué situación está nuestra producción de porcinos? Bueno, se armó en el 2005, 2006, un programa nacional de producción porcina que se llamaba 2020, que era para el 2020 justamente, donde si vos supongo que irás a la carnicería, normalmente nosotros consumíamos 5 o 6 kilos de cerdo por habitante por año, que era prácticamente salamín, eran todos derivados, jamón, queso. Embutidos. Exactamente, todo embutido. Logramos hasta el presente 13 kilos por habitante por año. Es decir, es un crecimiento muy importante y yo lo hago a cualquier carnicería y hay costeletas, hay macambritos, etc. Sin querer empezar a comer. Y se incrementó la producción y se empezó ya a exportar. Es decir, que Argentina está preparada o lo vino estando, vino estando preparada por la inversión que se hizo el gobierno anterior tenía una política justamente de estímulo porque el principal costo que tiene la producción de cerdo como la de ave, el 70% se va en el alimento. ¿Qué es el alimento? Es el maíz, la soja, un poco de sorbo si querés, es decir, son los granos. Entonces, es lo que producimos nosotros. Si vos a eso se lo vas a comer a un cerdo a una ave, sacás un derivado del grano ese que tenés. Si a su vez, como en el cerdo, después lo faenás y haces cortes, etc., etc., vas poniendo valor agregado importante. Nosotros estábamos, ya estamos exportando, es decir, que no hacía falta como en la mayoría de las cosas que se están importando hoy día. Acá hay gente que las produce, sin embargo, como la manzana, como un montón de cosas, no quiero entrar a la parte económica para hablar, pero es la misma situación. Tenemos producción y habíamos comenzado ya la exportación que nunca la tuvimos en cerdo. Siempre se exportaba grasa, derivado. Pero ya habíamos empezado a exportar, como en ave, por ejemplo. Fíjate vos que el ave se estaba exportando hasta, estábamos casi en 40 kilos por habitante por año, pero porque se estaba exportando un montón. ¿Y esto tiene que ver también con los precios de la carne vacuna? ¿Qué tal vez la gente elige más la carne de cerdo? No, porque la carne de cerdo es más barata. Por eso mismo. Claro. Esto es lo mismo que antes, se comía el pollo para Navidad. Y ahora cualquier mujer o cualquier hombre que va a comprar ve que el pollo vale mucho menos y el cerdo vale mucho menos que la carne vacuna. Por eso se está consumiendo más. Y además porque hubo una política activa en el sentido, ¿te acordás? Que siempre se decía que el cerdo, que la grasa, que no, que... Bueno, los cerdos que están hoy día en el mercado tienen menos grasa que la de bovino, que cualquier otra. Y se está incrementando el consumo. Pero no, 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 no es que necesitemos importar. Por eso creo que es una política totalmente desacertada que tiende a disminuir, ya te digo, la producción nacional. Un criadero de 500 madres te absorbe tranquilamente 12 o 13 puestos dentro de la granga. Más todo lo otro que son los insumos necesarios. Es decir, hay mucha mano de obra detrás de la producción porcina. Muchas gracias por haber venido, profesor, y por toda la información. Bueno, hemos visto un pedacito de la... Los tiempos son cortos en la televisión, seguramente vamos a seguir hablando del tema. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haber ayudado. De esta manera, entonces, hablábamos con el profesor Arnaldo Ambroji, especialista en enfermedades y patologías de los porcinos, sobre la situación de la salud pública animal en el mundo. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Y ya va a una pausa. Música ¡Gracias!